Ante la crisis que vive el país y el aumento de las detenciones ilegales que se registran a diario afectan directamente a los niños, niñas y adolescentes por presentar comportamientos agresivos y se distancian de sus familiares, dice María José Obando, psicóloga del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Según los casos que nosotros hemos recibido de los menores que tienen su papá fallecido o personas que están detenidas familiares, son niños que están presentando problemáticas en su área escolar, en su área familiar, son niños que padecen pues están cayendo en depresión, nos están comiendo, se están aislando de sus compañeros y hasta de los mismos familiares producto de la misma situación. Algo muy importante también que se debe recalcar, el hecho de mantener a los niños un poco alejados de los medios de comunicación para no mantenerlos alarmados, para que ellos no sean temerosos, sabemos que hemos caído con toda esta situación que estamos viviendo en nuestro país, en momentos de ansiedad, en una crisis, ¿verdad? Entonces es importante tener esa comunicación con aquellos menores también. Obando dice que producto de la violencia que ejerce la policía, los niños muestran pánico de ver a los uniformados en las calles, recomendó alejar a los niños de la televisión cuando se estén transmitiendo imágenes fuertes. Los padres, ser muy atentos con ellos, hablar con los menores, ¿verdad? Explicarles cuál es la situación que están viviendo, que si aquella persona que está detenida está bien, que si tienen algún tipo de visita que se la vayan a realizar, mantener la confianza, el núcleo familiar. Los niños están temerosos al salir de sus hogares, ¿verdad? Sabemos que muchos de ellos dicen los policías son malos, le tengo miedo al policía, esa situación lo debemos de mantener, como les dije, pues mantener a los niños fuera de los medios de comunicación, de no estar viendo todas esas agresiones que se están dando comúnmente, y explicarles a los niños que está la mamá o está el familiar para mantenerlos en apoyo y si es posible, pues llevarlo a una atención psicológica que muchos de los padres o de las mamás que tienen a sus familiares detenidos están viniendo a recibir apoyo psicológico para ella misma y para el menor. Esto afecta en el desarrollo escolar, en el desarrollo familiar, en el ámbito social. Los niños se aíslan, los niños no tienen comunicación y no conversan con el resto de la familia y ellos se mantienen a una defensiva temerosos o niños que se vuelven agresivos. Comienzan a agredir a sus amiguitos, a la familia, de manera física y de manera verbal también. Noticias 12, Armando Amaya.